Estos son los 5 beneficios que mejorarán tu experiencia al ser cliente Masterfield. Hola, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. ¿Tanque lleno? Sí, por favor. ¿Gusta que le realice la prueba de litro? Ah, claro, la prueba de confianza, ¿verdad? Sí, por favor. Verifique litro en probeta, litro en pantalla. Super, sí. Gracias. La prueba de litro o prueba de confianza te garantiza litros completos. Verifique marca en cero, por favor. Es muy importante revisar que tu pantalla esté en ceros para así obtener una carga justa. ¿Gusta que le realices el chequeo de niveles de tu auto? ¿Cuáles son? Consiste en checar los niveles de aceite, aire en neumáticos y empieza de vidrio. Ah, sí, perfecto. Ok. Por favor. Para mayor confianza y un viaje seguro, en MasterFood te ayudarán a revisar niveles de aceite, agua y aire en tus llardas. Y además, la limpieza de tu parabrisas. ¿Cuenta con tu tarjeta cliente premium? No, aún no. ¿En qué consiste o para qué sirve? Sirve para facturar y acumular puntos. Ah, súper bien. Sí, sí le quiero. Conviértete en cliente premium y obtén beneficios adicionales. Acumula puntos y canjealos por souvenirs, tales como gorras, termos, vales de gasolina, entre otros. Gracias por tu visita. Recomiéndanos. Ay, muy amable. Muchas gracias. Lindo día. Igualmente. Hasta luego. Visítanos en cualquiera de nuestras estaciones. Colosio El Capitán Morelos Palo Verde Pueblitos Vado del Río Síguenos en Instagram y visita nuestra página web para más información. Para que siempre llegues y llegues bien. Mejor con Masterfuel Pueblitos 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 Pueblitos